Como les decíamos en nuestro sumario, informativamente hablando, vamos a comenzar con el Aspiallo MP3, con la presentación del Clio Ride en Asturias o con el nuevo modelo de Mercedes, el Marco Polo. Es nuestro tiempo de información. En Ria Móvil, concesionario Chevrolet en Asturias, tenemos los últimos modelos de la gama a unos precios espectaculares. También en vehículos de ocasión revisados y garantizados, con un amplio catálogo de servicios a disposición del cliente, atención postventa, vehículo de cortesía, taller propio de chapa y pintura y atención personalizada. Ria Móvil, en Tenderina 209 Oviedo y Avenida Lugo 90, Avilés. Comenzamos nuestro recorrido por la actualidad a través del noticiario, no en el mundo de las dos ni de las cuatro ruedas, sino en el mundo de las tres, porque estamos viendo unas imágenes del nuevo MP3 de Piaggio, el primer scooter de tres ruedas del mundo que ha sido creado por la marca italiana para este nuevo tipo de vehículo, para esta nueva forma de moverse. Para un renovado diseño de tecnología y de prestaciones y que además están en unas jornadas de puertas abiertas, podemos decir, de pruebas ofrecidas para todos los que quieran pilotar. Podríamos decir, este innovador vehículo, esta moto de tres ruedas, el Piaggio MP3, que también se puede conducir y esa es la gran novedad con el carnet de coche. Una opción inteligente para disfrutar de lo último en comodidad, de su agarre en carretera, para divertirse tanto dentro como fuera de la ciudad. Además, es la única motocicleta de 500 centímetros cúbicos, dotada de ABS, de ASR, de un mayor espacio para conductor y pasajero, para dar, digamos, una evolución del primitivo Piaggio MP3. Ahora, recordamos, es importantísimo, se puede conducir con el carnet de coche, única motocicleta de 500 centímetros cúbicos, esta MP3 de Piaggio, que se puede conducir con carnet de coche y que está a disposición de todos los usuarios. Pues, en principio, iban a ser hasta este fin de semana a las jornadas de pruebas, pero seguramente el nuevo concesionario Autosalón también pondrá a disposición de todos los que lo deseen una prueba de este innovador vehículo para todos los que gusten del mundo de las dos, en este caso, de las tres ruedas. Con la presencia del propio Chus Puras, del presidente de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, de Luis Rodríguez, vicerector de estudiantes de la Universidad de Oviedo y representantes del concesionario de Renault Leomotor, así como con el apoyo de deportistas de talla internacional, el expiloto mundialista de rally se presentó al pasado martes en Asturias un nuevo proyecto, un viaje de aventura solidario por Marruecos apto para todos los públicos. Chus Puras vuelve y, tras una vida viajando y dedicado al deporte de la alta competición, pone en marcha una iniciativa pionera para cumplir uno de sus sueños, compartir sus experiencias y conocimientos en un ride solidario para universitarios, empresarios y aventureros, que celebrará su primera edición la próxima Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril, concretamente. El reto, recorrer el desierto de Marruecos a bordo de un pequeño Renault Clio de serie y revivir el espíritu de los Rallys Rides al precio de un viaje estándar. El objetivo, una aventura apta para todos los públicos y que reunirá aventureros de todo el país para vivir una experiencia única y solidaria, que contará además con los consejos y el apoyo constante del bicampeón del mundo. El ride, cuya información puede obtenerse de forma completa en la página web oficial ClioRide.com, se compone de seis etapas en el sur de Marruecos, con llegada final a la ciudad imperial de Marraquet, donde se celebrará una fiesta fin de ride y entrega de premios. Para poder participar, solo hay que ser mayor de edad, tener carné de conducir, tener ganas de vivir un viaje inolvidable y de ayudar a niños y mayores que viven en unas condiciones muy duras a las puertas del desierto. Y es que los participantes en ClioRide llevarán en sus vehículos el material humanitario que realmente necesitan los niños de una población cercana a las grandes dunas. Será una entrega directa compartiendo unas horas con ellos, viviendo momentos realmente inolvidables y tremendamente emotivos. Así pues, a un precio realmente competitivo y con cualquier Clio que se puede mínimamente preparar con apenas un cubre cárter y digamos que también cubrir las tuberías inferiores del vehículo, esta experiencia se va a convertir en inolvidable. Recuerden ClioRide, que se presentó en Asturias y que se puede consultar en la página www.clioride.com. Estamos en fechas de grandes novedades. Recuerden que está desarrollándose precisamente la edición 2014 del Salón Internacional de Automóvil de París. Nosotros vamos a hablar ahora de los nuevos vehículos de ocio y tiempo libre firmados por Mercedes y que estarán en el mercado el próximo mes de noviembre. Son dos nuevas estrellas llenas de libertad e independencia, los Marco Polo y Marco Polo Activity. Ambos vehículos incluyen nuevos avances en su segmento, un moderno diseño, una máxima funcionalidad y un excelente confort y habitabilidad interior. Son perfectos para largos viajes y para el uso diario también. Un moderno y estiloso estilo interior con múltiples detalles. Combinan ocio, uso diario y ambos a la perfección. Su longitud, poco más de 5 metros, una altura de casi 2, 1,98, le permiten acceder a aparcamientos subterráneos y estaciones de lavado como un monovolumen normal y sus dimensiones no les hacen renunciar al dinamismo, eficiencia y confort característicos de los turismos de Mercedes. El Marco Polo ofrece un nuevo estilo de independencia, marcando nuevos estándares entre los vehículos camper. Equipa, cocina, fregadero, nevera, múltiples cajones y armarios, banco abatible y asientos delanteros giratorios, mesa plegable y camas en el techo elevable. Su iluminación interior es de LED y el suelo en madera, estilo náutico, son otros de los detalles que hacen de su vida a bordo un auténtico lujo. Por su parte, el Activity ofrece una nueva forma de vivir la aventura diaria, empezando el día, por ejemplo, yendo al colegio a llevar a los niños y al trabajo para luego terminarlo cargando las mountain bike y relajándose con un largo paseo. Dispone de un banco trasero de tres plazas montado sobre raíles que permite aumentar la capacidad del maletero cuando sea preciso. A la hora de dormir, el asiento trasero se convierte en una cama de 1,35 por 1,95 y adicionalmente cuenta con dos camas más bajo el techo elevable y cuando estas no se usan, se dispone de un amplio espacio interior que permite hasta permanecer de pie. Multitud de compartimentos y hasta una mesa plegable para el exterior hacen de este vehículo un auténtico aventurero para el día a día. En RIA Móvil, concesionario Chevrolet en Asturias, tenemos los últimos modelos de la gama a unos precios espectaculares. También en vehículos de ocasión revisados y garantizados, con un amplio catálogo de servicios a disposición del cliente, atención postventa, vehículo de cortesía, taller propio de chapa y pintura y atención personalizada. RIA Móvil, en Tenderina 209 Oviedo y Avenida Lugo 90, Avilés. Gracias por ver el video.